Pues qué interesante, muchachas, para ustedes, ¿qué representa que UES como universidad les esté dando este tipo de apertura y de eventos? O sea, ¿qué generaron ustedes y qué le pudieran compartir a los jóvenes para el próximo año de este evento y de los que vengan? Pues que se animen. O sea, al principio que me dijeron del evento, sí se me hacía interesante, pero me daba miedo. Se lo comenté a la maestra Carla, que me daba miedo por la cuestión del idioma, porque la verdad no estoy muy bien con el idioma, pero es una experiencia porque aparte los equipos son binacionales. Hay tanto personas que hablan inglés, español, o que nada más no hablaban inglés. Entonces, en mi equipo también me tocó alguien que estudia allá, pues entonces nos ayuda en esa parte. Entonces, pues que el miedo no les gane a hacer. Sí, te animaste y viviste una gran experiencia que te abrió. Me imagino que te abrió la mente para muchísimas cosas más aparte de este proyecto. Pues sí, que se anime, porque pues el miedo no nos va a llevar a nada, ¿no? Igual como dicen, no hay preguntas tontas, solamente hay preguntas, ¿no? Igual yo iba con miedo también, pero al final de cuentas es solamente una experiencia que no solamente te va a abrir más puertas, sino vas a conocer a más gente, te vas a ir enrolando. A lo mejor no era mi ramo, sin embargo, tengo una empresa familiar que aprendí muchísimo de eso y pues fue gracias a esta experiencia, ¿no? Y a que Uves me dio la oportunidad, porque pues si no tengo visa yo no hubiera ido, ¿no? Sí. Entonces fue una experiencia muy, muy padre, la verdad. Qué bueno, digo, al final el miedo siempre se da o los nervios y demás, pero te lo puede decir Carla, que ha trabajado en varias de las instituciones que asistieron. No hay distinción en los jóvenes, el talento no está en una ni está en otra. La infraestructura, pues a lo mejor sí, a lo mejor apertura en otras cuestiones, pero el talento mucho se trae desde que naces, otros lo desarrollan y yo estoy seguro que tanto Uves, ¿quién más asistió de acá de Sonora? No más Uves, ¿verdad? Sí, somos la primera universidad de Sonora en asistir. De hecho me lo comentaste, ajá, el U de San Luis Río Colorado fue quien acudió y me dijiste, le estaba presentando, me tocó cuando Carla le estaba presentando el proyecto al director general de Hermosillo y que le dijo, ah, pues dale para adelante, qué interesante, bla, 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 pero pues fíjate, son personas como Carla que forman parte de la institución, las que saben que existen ese tipo de apertura de estas puertas que al final son puertas para nuestros jóvenes y para el futuro de lo que se viene aquí en la región. Entonces, qué bueno que aprendieron la lección, no tener miedo de nada, al final pues somos humanos con humanos, simplemente es pararnos y aprender y igual dar a conocer y escuchar y aprender de todo. Sí, vamos a volver a saludar a nuestro amigo Jorge Quirós que se rifó ahí a través de la consul y a todos los que participaron en el evento, no son eventos de una sola persona, me tocó ver a Carla que andaba en fría impulsando el evento, pero sí agradecer a todos que pudieron generar este espacio. Que antes lo decíamos, hay gente que dice, puta, pues sí, pues un evento nada más al año, pues sí, a no tener nada y a sentar bases y a cambiar la mentalidad de jóvenes como ustedes, no sé cuántos jóvenes estuvieron, si me pudieran decir más o menos el número. O sea, 120 jóvenes. Que de ahí, estoy seguro que a todos los 120 impactaron de alguna manera, tanto uno de los jueces, como uno de los expositores, como otro joven que está impulsando algo muy bien padre, y sobre todo que saben que lo que se está impulsando en Mexicali se puede replicar acá, y de aquí para allá, o lo que está pasando en Yuma, lo que está pasando en Arizona, tanto en San Diego como en toda Arizona, ¿no? Entonces, qué importante es tener este tipo de eventos, igual invitar, como lo hemos hecho siempre, a que se sigan impulsando estas agendas, ya sea tanto gobierno como en el sector privado, como en el sector empresarial de cualquier tipo. De ahí, lebro.